León y el trío olímpico empataron a un gol en el estadio No Cam, que lució al 90% de su capacidad. Las actividades del primer tiempo se desarrollaron en la lucha del balón en la media cancha. Ambas escuadras llegaron pocas veces por las bandas. Para la segunda parte, Matosas y Tena hicieron sus cambios generando mayores llegadas a las porterías de William y Corona. El delantero esmeralda, Antonio Larce, adelantó en el marcador al minuto 57 con un disparo raso de pierna derecha cruzando y agarrando la salida al portero Corona. Cuando el partido agonizaba de los pies de Giovanni Dos Santos, que entró para la segunda parte, salió una jugada de cambio de juego rapidísima que terminó empujando a las redes Javier Aquino. Para el León, Matosas debutó con la casaca esmeralda a Matías Britos y continuará con partidos de pretemporada en Pachuca y Estados Unidos. Mientras que el trío olímpico de Tena utilizó a toda su plantilla previa al viaje de Europa, donde tendrá partidos amistosos ante España y Japón. Para m.com.mx, Hugo Vázquez. M.com.mx, Hugo Vázquez.